Hola amigos, hoy os traigo una receta para los amantes del chocolate que son dos ganas diferentes una con aguacate, con aceite de coco y otra que va a llevar aceite de oliva virgen extra y que va a llevar chocolate los dos llevan cacao puro el chocolate que voy a utilizar es negro, es vegano no lleva leche, ni productos animales tampoco lleva azúcar es una receta saludable esta ganas os va a servir cualquiera de las dos para coberturas de tartas, de bizcochos bueno, os va a servir para un montón de recetas la verdad, es súper versátil también la podéis utilizar, por ejemplo, se me ocurre para brochetas de fruta utilizando los típicos palitos de brocheta vais poniendo la fruta y hacéis la ganache que os va a servir la ganache para hacer un montonazo de recetas súper versátil y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer la receta de nuestras dos tipos, estilos de ganache de chocolate 4 cucharadas de aceite vegetal que yo voy a utilizar aceite de oliva una taza de crema vegana o nata vegetal 225 gramos de chocolate amargo sin leche o chocolate vegano lo primero de todo es trocear el chocolate ahora vamos a calentar la crema vegana en una olla removiendo mucho durante un minuto así que vamos removiendo bien y ahora vamos a agregar las 4 cucharadas de aceite vegetal este es de oliva pero podéis utilizar otro tipo de aceite vegetal podéis usar de coco y seguimos removiendo vamos a remover esta mezcla durante 5 minutos o hasta que hierva cuando la mezcla empiece a hervir la retiramos del fuego y agregamos el chocolate lo volvemos a poner en el fuego y vamos removiendo de 5 a 10 minutos hasta que esto se disuelva por completo y quede una mezcla homogénea una vez que ya está hecho lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a reservar echándolo en un recipiente aunque veáis que la consistencia es un poco sólida luego la podéis meter al baño María o la podéis meter al microondas durante unos minutos y entonces ya la podéis utilizar para coberturas para tartas la podéis usar para cubrir pasteles tortas, bizcochos, panes o usarlo como un ingrediente más de repostería para rellenar dulces si la vais a guardar en el frigorífico tapadla con papel film transparente y después de sacarla tendréis que calentarla al baño María pero también al microondas durante unos minutos y ya vais a ver que la textura va a quedar manejable y la vais a poder utilizar para coberturas de tartas o ya para la receta que vayáis a hacer para la segunda ganas de chocolate vamos a utilizar los siguientes ingredientes 2 aguacates maduros 2 cucharadas de aceite de coco y 200 gramos de chocolate fondant fijaros que no lleve nada de leche ni un 1% y que sea chocolate negro o chocolate vegano lo primero que vamos a hacer va a ser pelar los aguacates ahora haremos un puré con los aguacates con una batidora de mano o con un tenedor y ya después vamos a agregar el aceite de coco y vamos a derretir el chocolate al baño María el aceite de coco vamos removiendo bien para que el aceite de coco se vaya integrando con el aguacate vais a ver que olor más rico tenéis en la cocina con el aceite de coco a mi me encanta y cuando veis que ya se va disolviendo pues entonces vamos a pasar a añadir el chocolate ahora el color verde va a empezar a desaparecer y se va a poner de color chocolate y ya cuando veáis que os queda una textura así manejable ahora es cuando ya está lista la ganache así que la vamos a retirar del fuego y la vamos a reservar en un plato y fijaros con la buenísima pinta que nos ha quedado la otra ganache de chocolate hecha con aguacate la verdad que esta es mi favorita os la recomiendo completamente y lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a dejar enfriar en la nevera durante unas 3 horas y luego ya la vamos a utilizar para servirla para cobertura de postres y dulces deliciosos veganos espero que os haya encantado la receta tanto de la de aguacate como de la de aceite de oliva el aceite de coco si os gusta mucho el sabor de coco tiene un sabor intenso a coco pero a mi que me fascina el coco la verdad me apasiona y el aguacate es una forma de darle grasa saludable al bizcocho sin incorporar productos animales y con una textura y un sabor deliciosos yo soy Esther del canal Step by Esther suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho en el botoncito rojo que dice suscribirse si ya te has suscrito a mi canal activa la campanita para que youtube te avise y te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo a este canal que no te quieres perder comparte el vídeo en las redes sociales con tus amigos y familiares sígueme por facebook, twitter e instagram todos arroba step by Esther y os amo muchísimo estoy pensando hacer una receta de bizcocho vegano que ya tengo una serie de recetas de bollos y bizcochos en el canal pero no tengo ninguno vegano así que si os apetece que lo haga dejadmelo en los comentarios y sed muy felices es una orden bye bye